Cuéntale al mundo lo que has visto y diles lo que se avecina. ¿Qué ha sido eso? Hay muchas cosas que aún no has visto. Dios mío. ¿Qué es lo que quieren? Alimentarse. Quédate y lucha. ¿Crees que te ven como algún tipo de héroe? Esta gente está condenada. Se han entrenado toda su vida para esta guerra. Dejadme luchar con vosotros. Aquí es donde eliges morir. Buena suerte. Esta es la primera guerra, ¿qué me parece? Digna de luchar.